Buenas noches, yo soy Jenny y todas nosotras somos las Chochilis y estamos bien agradecidas y bien contentas por la oportunidad que nos han dado de participar en un evento tan importante como este. Yo soy Brenda y yo creo que todos los padres aquí presentes se den un aplauso por haber traído a sus niñas aquí y estar comprometidas en un evento como este. Sí, bueno, pero esta niña me va a dar un poquito a la niña me continuo a agradecerle a todos y por traer todo este niño y el equipo, su nombre de ellas, pero vamos a lo que hicimos. Claro que sí, y vamos a dar una decisión a nuestra producción que va a salir ahora porque quiero mucho pedir paz. Vamos a hacer la producción, vamos a llamar esto. Gracias. 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 Muchas gracias. Claro que sí. Así que muy buenas noches y nosotras nos despedimos con nuestro corazón. ¡Ping! 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 Así que mucho éxito, chicas, y hasta la próxima. ¡Éxito! ¡Chao! ¡Que es momento de conocer a nuestra cultura santa!